Y bueno muchachos, el día de hoy ya estamos haciendo un nuevo video para el canal y en esa por bien gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles. El día miércoles tenemos un nuevo evento de recarga, el relleno que tienes aquí, el día jueves tenemos obviamente la pre-venta del pase esta granada, el día viernes llega el evento web feria de descuento como los premios que ya se han mencionado de McLaren pues no existe nada referente al pase con descuento, lo más probable es que pues se cancele ese descuento para el pase y el día sábado ese evento que vale la pena obviamente por el emote. Me sirve este evento de recarga, el día domingo la llegada de este nuevo pase que hasta el momento pues uno de los mejores del 2021 y eso al míster le agrada. El día lunes llega el objeto de colaboración que sabemos que es el evento de la torre de tokens para poder conseguir la skin de McLaren que ya mencionaba en el video anterior para que tengas una gran referencia y el día martes llega un evento de recarga adicional. En este caso 500 diamantes y estas son las novedades de la semana, recuerda pues ver el video anterior para que tengas más detalles, nos estaremos viendo en un próximo video, chao, chao.